¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy. Pues va a ser muy especial porque vamos a hacer un unboxing de estos Mystery Packs de Hotel Transilvania, pero no estoy sola, estoy con Jesser, que él es la voz de Denisse en Español. Sí, soy Denisse Vich en Español y pues me divertió mucho la película porque es literal divertida, o sea, te diviertes estando ahí con los personajes porque hay veces que te toca hacer, bueno, se llama ambiente que es una cosa en conjunto y a veces te toca estar con otros personajes, entonces, pues, ¡está divertido! Oye, ¿y cuando fuiste a ver la película al cine, te asombraste mucho de escucharte? Este, sí, fui a verla con mis compañeros, bueno, mis ex compañeros de la primaria. Los fui a ver con ellos porque ellos dijeron, ¡ah, no te creo! Y entonces los fue después de mi cumpleaños y fuimos y pues al final en los créditos dijeron, ¡no, no es cierto! Y vieron en los créditos de Asiro Campo y fue como de, ¡oh, sí! Y pues se asombraron bastante y yo también y sentí que nos quedó muy bien en general, o sea, no solo yo, sino en conjunto. ¡Qué bonito! Y pues para celebrar toda la magia que trae Hotel Transilvania para nosotros, estamos con estos Mystery Packs, ya tenemos algunos personajes abiertos, viene cada uno con su aro y su llave correspondiente porque todos los cofres vienen aritos y nosotros somos bien, bien activos y nos pusimos a separar las llavecitas por color, ¿verdad? Pero vamos a seguir abriéndolos porque hay mucho y mucho para seguirnos divirtiendo. Aquí tengo uno. ¿Tienes tú uno ahí? Va, entonces vamos a seguir abriendo. ¿Cuál es? ¿Denis es tu personaje favorito? Eh, pues... O Dennis o Winnie, que es, entre comillas, la novia de Dennis, entre comillas. Que es una gran amiga mía porque, pues, creo tiene 15 años, pero... Estuvimos grabando juntos y es muy buena onda, cae bien. Ajá. Entonces, pues, sí. Oye, ¿y qué es lo que más te divirtió de grabar Hotel Transilvania? Todo. 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 Todo porque... Al grabar películas para cine es como estar ahí. Es, sí, estar ahí. Y pues... Me sentí feliz de haber podido grabar una de mis primeras películas para cine. Y, pues, me emocioné, me divertí y... Sí, es muy padre, es muy padre estar ahí. Muy bien. Pues, bueno, amigos. A ver, enséñales qué salió. Aquí, en este cofre, me salió una brujita. Una brujita de limpieza, de laseo. Oye, mira, me salió tu carrito abuelo. ¿Otra vez? Nos salió el mismísimo señor Drácula. Que, pues, bueno, lo padre es que vienen personajes de la serie y de la película. Entonces, podemos jugar con muchos, con todo el universo del Transilvania, que está súper, súper divertido. Mira, tenemos otra llavecita verde. Otra verde. Para el aro verde. Y... ¡Ja, ja, ja! Está increíble. Y, pues, bueno, están hechos de un plastiquito... ¡Ay, ya tomé todo! De un plastiquito muy suave. De verdad, es súper lindo. Los detalles están preciosos. Muy bien. Y, pues, a ver, explícanos cómo es la apertura del cofre. Porque tú ya dominaste este arte y nosotros lo estamos mostrando sin explicarle a los juegos. Pues, este es... Está vacío. Es el de la brujita. Agarras la llave que viene al costado del cofre y la introduces en la cerradura. Y presionas, en vez de girar, presionas y se abre el cofre. Muy bien. Y así es el mecanismo para todos. Es el mayordomo. ¡El mayordomo! Vamos a ponerlo de este lado junto al abuelo de Rack. Y de este lado lo tenemos puesto, pero les explico. Aparte vienen con sus checklists. Y viene, obviamente, separados por los personajes simples. Los personajes súper raros de encontrar. Y nosotros estamos en una misión, juego, amigos. Queremos armar al sobrino de Frank, a Hank. Aquí está. Entonces, ya lo tenemos. Y lo bonito es que vienen las piezas del cuerpo separadas en distintos cofres. Entonces, vamos. Te voy a pasar más para que sigamos abriendo. Y en una de esas logramos terminar con Frank. Así que... Con Hank. Con Hank. Gracias. Muy bien. ¿Qué otro? No logro parar. Si quieres, ponlo aquí en frente. Debo lograr. Ah, no. Lo voy a recargar. Ya. Muy bien. Tenemos aquí más personajes. Están súper bonitos los colores. Oh, sí. Son muy bonitos. Oye, y tus papás son muy divertidos en la película. ¡Wow! ¡La Capitana Erika! ¡Wow! ¡La Capitana Erika! ¡Qué bonito! Bueno, mira, tenemos otra llave amarilla. Junto a Drake, que es que se van a casar en la próxima película. ¡Y anillo rosa! ¡Anillo rosa! Ya podemos guardar las llaves rosas. Muy bien, juego, amigos. Y después, ya nada más nos quedan dos cofres. Aquí está el tuyo. Yo abro este. Vamos a ponerlo. Sí, está bien. Vamos a ver qué nos sale de este lado. ¿Qué nos guarda? ¡Crim! ¡Gurps! Es comida. Comida. ¡Usa los gusanos! Vamos a dejarlo aquí. Y... Viene el momento para ver si encontramos... ¿Lo encontramos? ¡La Camisa! ¿La Capitana Erika? Sí, 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 sí. Ah, ya sé qué es. Es la cabeza que dice no molestar en todas las puertas del hotel. ¡Ya! Y la cabeza de Hank. Ya podemos terminar a Hank. ¡Misión cumplida! Hazme los honores. Ya, chocayas. Y esta es la prueba, juego, amigos, de que estos increíbles juguetes son para niños. Él está bien contenta. Ah, ¿te gustaron? Sí, mucho. Y pues los pueden conseguir en tiendas departamentales, en supermercados y pues completar la colección y ser muy felices al igual que Yacir. Yacir, muchas gracias por acompañarnos. Sí, ¿de qué? Y pues mandarnos un saludito como Denise para despedirnos. Recuerden, amigos, no hay pastel, Corpe Cake y dice, con mucho pastelín, duele estomaguín. ¡Yay! Un monstruo siempre comparte. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, juego, amigos! Yo soy Marisol, nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Adiós! ¡Chocayas! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Gracias.